1 y 50 minutos de la tarde, bueno, cada vez quedan menos horas, ¿no?, para que lleguen los Reyes Magos y obviamente la agenda de este jueves 5 de enero tiene que estar protagonizada por esa información que vamos a dar a partir de ahora sobre las cabalgatas de Reyes, en algunos casos, bueno, pues también con novedades. Si les parece, vamos a comenzar con Alcobendas, cuya cabalgata va a comenzar a las 6 de la tarde en el Boulevard Salvador Allende, emprendiendo un camino de unos 4 kilómetros por las principales calles del municipio. Cerca de una veintena de carrozas van a preceder a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, los músicos de la banda municipal y los bomberos también van a abrir el desfile en el que participarán centenares de personas de asociaciones, ampas y clubes. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esa cabalgata? Bueno, pues además de pingüinos, renos, árboles, estrellas, un gran ratón o copas de diferentes colores, también, por ejemplo, carrozas de los miembros de Driades, Druida, que son dos grupos teatrales, también la Asociación Cultural de Esalcohólicos de Alcobendas, que van a amenizar con música y alegría este recorrido. Atención porque esa gran cabalgata se detendrá, va a finalizar, mejor dicho, pasadas las 8 de la tarde en la Plaza Mayor, allí los Reyes Magos se van a subir a un escenario y, bueno, pues van a saludar a niños y niñas y también habrá un breve castillo de fuegos artificiales. Como en los últimos años, la cabalgata de Reyes de Alcobendas puede seguirse a través de la página web del ayuntamiento, www.alcobendas.org, gracias a la geolocalización. Vamos ahora a San Sebastián de los Reyes. La cabalgata estará formada por 15 carrozas que partirán desde el barrio de Tempranales a partir de las 5 y media de la tarde. 25 entidades sociales van a apoyar este esperado viaje de los Reyes por las calles de la ciudad y van a encargarse de animar al público y también de repartir 4.000 kilos de caramelos. La cabalgata este año cambia su ubicación de salida, va a ser en la calle Boulevard Sierra de Albarracín y va a estar encabezada por una representación de la policía local y de los bomberos del Parque 11. Por otro lado, se espera que la comitiva real llegue a las 9 de la noche, momento en el que se realizará en la pasarela la tradicional ofrenda al niño Jesús en el nacimiento realizado por la Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes. Esta es una de las cuestiones diferentes que tiene esta cabalgata de Reyes de San Sebastián de los Reyes. Vamos ahora a Tres Cantos. La cabalgata, como nos ha contado la concejal Elisa Lidia Miguel, comienza a las 6 de la tarde en la Plaza de España, en el Nuevo Tres Cantos. Va haciendo el siguiente recorrido, Ronda de los Montes, Avenida de Artesanos, Avenida de Colmenar Viejo, Avenida en Cuartes, Plaza del Ayuntamiento y por último Avenida de Viñueles. Al final también hay una recepción que se produce en la Casa de los Reyes Magos, en la Avenida de la Ilusión, junto a la Plaza de la Peseta. Y no se olviden que habrá un espectáculo pirotécnico que va a tener lugar en la Plaza del Ayuntamiento. La cabalgata de Colmenar Viejo comienza a las 5 de la tarde en Avenida de Remedios y recorre las calles de Colmenar hasta llegar a la Plaza del Pueblo. Está compuesta, según nos ha informado el Ayuntamiento, por 200 integrantes, carrozas de fantasía, pasacalles navideños y también actuaciones teatralizadas. No se la pierdan, porque además es una de las más espectaculares que tiene la zona norte de Madrid. Por supuesto, no faltarán también caramelos que se ofrecerán a los niños, las niñas y a los asistentes de esta cabalgata colmenareña. Nos vamos ahora a Soto del Real, que tiene una de las cabalgatas de reyes más singulares de toda la región, ya que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, llegan a este pueblo atravesando a pie el Parque del Río. A partir de las 5 de la tarde lo hacen y luego recorren las principales calles del pueblo, la Avenida de España, Avenida Don Bosco y Avenida Víctimas del Terrorismo. El final de la cabalgata es en el Centro de Arte y Turismo, donde como cada 5 de enero las familias podrán acudir a la recepción y sobre todo los niños y las niñas podrán explicarles ese último deseo que no han podido meter a última hora en su carta a los Reyes Magos. Por cierto que en esa recepción que va a tener lugar en el Centro de Arte y Turismo, los Reyes Magos de Oriente van a estar acompañados de personajes de Toy Story, La Patrulla Canina y Osos Polares. Además, Disco Kids estarán en la esplanada del Centro de Arte animando a quienes estén fuera del edificio. Y de Soto del Real, pues nos vamos a Guadaliz de la Sierra. Su cabalgata comienza a las 6 de la tarde, con salida desde el restaurante Junco y transcurriendo por Avenida Alejandro Rubio, Calle Pozo y final en Plaza Consistorial. Allí Sus Majestades, los Reyes Magos, van a recibir a toda la chiquillería para escuchar sus peticiones. Atención también porque el Ayuntamiento ha informado que va a haber cortes de tráfico en la avenida Alejandro Rubio desde las 5 y media hasta las 7 de la tarde y además las paradas de bus de Las Calerizas, Residencial Olma y Las Cigüeñas quedarán suspendidas durante la cabalgata. Asimismo, la línea 726 entrará por la urbanización Guadalcampo, Paseo del Arroyo, Camino de Chozas y Giro hacia Prado Panete para concluir con la M625. El motivo obviamente es la cabalgata. Y nos vamos ahora a Miraflores de la Sierra, donde el recorrido de la cabalgata 2023 vuelve a su paso habitual. Salida desde Paseo de la Fuente del Cura a las 6 de la tarde y el recorrido tiene lugar por el propio Paseo de la Fuente del Cura para adentrarse en la M611, carretera de Rascafría, hasta llegar al cruce de los puertos e incorporarse a la calle Mayor, hasta la Fuente Nueva. Hay una novedad, y es que este año toda la comitiva se parará en la Fuente Nueva y subirán dando hasta la Plaza de España con los Reyes Magos. Por otro lado, también hay que recordar que hay un parking ubicado en el Hotel Palacio Miraflores, en la calle Fuente del Pino número 5, que es totalmente gratuito hasta las 10 de la noche. Eso sí, se advierte que una vez se cierren las puertas de ese aparcamiento, el vehículo que quede dentro no podrá salir hasta el día siguiente. Nos quedan tres cabalgatas de reyes de pueblos de la Sierra Norte. Hablamos ahora de Manzanares el Real. Su recorrido va a ser por las principales calles de este municipio. La salida será a las 4 y media de la tarde desde el Castillo de los Mendoza para recorrer las calles del centro del pueblo. Terminará en la Plaza del Pueblo, donde recibirán los Reyes Magos a todos los niños y niñas. Y además, atención, habrá roscón y chocolate para todos los asistentes. Y en el Boalo, Cerceda y Matalpino este año tienen también una novedad. El Ayuntamiento anunciaba al principio de las Navidades que este año 2023 viene con novedad en la cabalgata. Se podrá ver a sus majestades los Reyes de Oriente por las calles de los tres municipios. Eso sí, en diferentes horarios para que les dé tiempo a llegar a todos los pueblos. Será en Cerceda a las 5 y media, en Matalpino a las 6 y media y en el Boalo a las 7 y media. Ténganlo en cuenta si quieren acercarse para poder ver a sus majestades. Y ya solamente nos queda un municipio. Algete, la cabalgata de Reyes, parte de la zona de aparcamiento de la Ronda de la Constitución. A las 6 de la tarde se dirige a la calle de San Roque. Pasa por Plaza de la Constitución, Calle Mayor y Glorieta de los Abogados de Atocha, en la que gira para volver de nuevo por Calle Mayor y Plaza de la Constitución. Aunque este es su último eslabón. En el auditorio de la Escuela de Música y Danza, Andrés Segovia, ubicado en la Plaza de la Constitución, los Reyes Magos de Oriente van a recibir a todos los niños que quieran hablar con ellos. Y por otro lado, también desde el Ayuntamiento se advierte de cortes de tráfico que va a ocasionarse por la cabalgata. Ahora, estará prohibido el estacionamiento en Ronda de la Constitución, entre el cruce por la calle Alcalá y la parada del autobús, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Y además habrá cortes de tráfico desde las 6 en la M123, dirección Madrid, en el cruce de la Ronda de la Constitución con la calle San Roque y posteriormente en la entrada del municipio, dirección Valdeolmos a la Alparta.